Amigos de Biosfera Podcast, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Jiménez y el día de hoy estoy con el doctor Ernesto López Gutiérrez, quien es un excelente amigo que conozco desde hace ya varios años y él tiene una habilidad, un gusto que ha desarrollado a lo largo del tiempo que es el arte del bonsai. Es uno de los pocos expertos que hay en este arte oriental aquí en el estado de Chiapas y en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Él es parte de la asociación BALAM dedicada al bonsai y entre otras cosas, él acaba de ganar, está ubicado a nivel Latinoamérica dentro de los primeros 20 lugares privilegiados con el arte del bonsai en una expo que se hizo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, hace unos meses y logra el lugar número 18, con el ejemplar que tenemos precisamente atrás de nosotros. y antes de que nos describa de qué se trata todo esto, yo quiero agradecerle y darle la bienvenida al doctor Ernesto López Gutiérrez. Doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muy contento por el honor que nos hace de podernos hacer esta entrevista y poderle dar difusión a este arte. Ojalá y mucha gente se nos uniera para seguir fomentando la naturaleza. ¿Qué es el bonsai? El bonsai no es otra cosa más que un árbol sembrado en una maceta. Eso es lo que significa bonsai. Sí. Ok. Ahora, es un arte que tiene miles de años. Sí, totalmente. Los primeros plantas que se vieron en maceta son los famosos jardines de Babilonia, los famosos jardines colgantes. Colgantes, una de las maravillas del mundo antiguo. Del mundo antiguo. De ahí se van a los, lo toman unos monjes y lo empiezan a difundir, lo empiezan a hacerlo. De ellos lo regalaban a gente que les hacía donaciones y ellos para agradecer esas donaciones regalaban un árbol, un árbol en bandeja. Hay ciertos elementos que van desde lo místico, lo espiritual, el respeto, la comunión que debe de haber entre el ser humano y el ambiente natural. Platíqueme de esto. La cosa es tener un árbol o un vegetal, un árbol en condiciones en que pueda ser admirado por mucha gente. admirado en cuanto a su belleza, su estructura y pues cómo vamos a mover un árbol en una bandeja nada más. Dentro de esto empezamos a, o empieza Japón a darle ciertos toques, a refinar lo que, lo que China ya había hecho, y empiezan a difundir esto, ¿no? El respeto que le debemos de tener a la propia naturaleza, que por cierto nos las estamos acabando. Terriblemente. Así es de que este, es el, el seguir preservando todas las especies de, de, de los árboles, ¿no? Aquí en, en Chiapas tenemos la, la gran idea de desmontar terrenos, montañas. Terrible. Y esos troncos, se dejan abandonados. Esos troncos, si nosotros como bonsallistas, eh, lo recuperamos, le damos esta forma. ¿Lo rescatan? Lo rescatamos. ¿Por qué la forma? Es como si estuviera inclinado, como dando una reverencia. ¿Es correcto esto? Sí. Hay, 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 hay una cosa que el, los mismos, eh, chinos y japoneses, eh, empezaron a crear, es, eh, lo famoso, eh, un triángulo forma el, el, este, el bonsai. Dentro de esto, pues como toda, eh, cosa mística, toda cosa religiosa, la famosa triada, ¿no? Padre, hijo y espíritu santo. O hombre, tierra y sol, ¿no? No, sol, no es sol, tierra, hombre. La, la unión que, o la relación que deben tener estos elementos con el, con el ser humano. Con el ser humano, exactamente. Y entonces, ¿cualquier especie de árbol es susceptible de convertirse en bonsai? Sí, sí, totalmente. Con cierta, eh, con cierto arte. Porque va uno a agarrar un tronco, eh, y de ahí empieza uno a, a crearle, eh, cierta forma, cierto diseño. Y que ese árbol, eh, sea agradable hacia la vista humana. Caray, qué interesante. Y hablando precisamente, usted mencionó en concursos, certámenes. Atrás de nosotros, atrás de usted, está un ejemplar que, a simple vista, llama mucho la atención. Y ganó un destacado lugar en un certamen internacional a nivel Latinoamérica. Tengo entendido que es la primera vez que Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, figura a nivel internacional con un ejemplar de bonsai. ¿Qué estamos viendo atrás? Es un mangle, es un mangle recolectado. Eh, se recolectó hace, hace varios años. Yo tengo trabajando con él alrededor de 15 años. Y irle dando mantenimiento, irle dando forma. Hasta que hace cosa de un año, un maestro me dijo que estaba, pues, muy bien el árbol. Tenía muchas cualidades el árbol, de poder concursar en un certamen de toda Latinoamérica, parte del Caribe. Eh, la asociación se llama FELAP. Y este, y entramos, entramos con mucho gusto, con mucha, con mucha fe de que íbamos a hacer algo bueno. Porque el árbol está muy bonito. A base de trabajo, de trabajo, de esfuerzo del maestro mío y de otros compañeros que me dieron, eh, pues, ciertos tips para que se viera mejor el árbol. Gracias a ello, obtuvimos un 18º lugar en ese certamen. Y, pues, tengo entendido que es el primer árbol que gana un, un concurso, ¿no? Muy bien. Finalmente, se acerca un evento en unos días más en Tuxtla Gutiérrez, donde va a haber una expo del arte del bonsai. Gracias, dime de esto. Eh, va a ser en San Cristóbal de las Casas. Ahí se va, vamos a hacer una, vamos, nos invitaron gente de ahí de San Cristóbal, nos invitaron para, para este, para realizar una, una expo. Una pequeña, porque nosotros todavía como club estamos muy pequeñitos, nuestros ejemplares son muy pocos todavía, pero dentro de esos pocos tenemos muy buenos ejemplares. Muy bien. Muy, muy, unos árboles, pues, de, de, de varios años de trabajo y, y, pues, que van muy bien, muy, 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 están muy hermosos. ¿En qué lugar de San Cristóbal de las Casas? Allí en el Centro Cultural de, de San Cristóbal, en el museo. Sí. Ahí va a ser la, la exposición. ¿El día 20? No, vamos a estar primeros 2 y 3 de julio. Ah, del 1 al 3 de julio. Al 3 de julio. El 1 se va a, va a ser la inauguración como a las 5 de la tarde. El día 2 ya va a estar totalmente abierto al público para todas las personas que quieran admirar este arte. Sí. Y, ¿por qué no, verdad? También criticarlo. Pues, a todos nuestros amigos, ahí tienen ustedes, próximo día del 1 al 3 de julio, en San Cristóbal de las Casas, esta exposición, un exponente en Tuxtla Gutiérrez del arte milenario del bonsai, de los pocos aficionados, bueno, no aficionados, expertos ya en el arte, en el arte del bonsai. Ahí tienen ustedes, no se pierdan esto. Y esta fue una emisión especial de Biosfera Podcast, la entrevista con el doctor Ernesto López Gutiérrez. Muchísimas gracias. No, gracias a usted y a toda la gente que nos va a hacer favor de acompañarnos y de criticarnos. Claro que sí. ¿A partir de qué hora? De las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. 9 a 6 de la tarde, tres días de arte bonsai en San Cristóbal de las Casas. Mi nombre es Carlos Jiménez, Biosfera Podcast. Gracias. Gracias. Gracias.